Gracias por ver el video. Es una profesión sobre el diente Antonio Cándido, que significa su incorporación definitiva a la orden y su compromiso de vivir para siempre en una vida de entrega y de donación. La vida religiosa solo tiene sentido cuando buscamos por todos los medios dar sentido a la vida de los otros, porque ya no queremos vivir para nosotros, sino para Cristo en el hermano. Antonio viene de una familia sencilla, humilde, de portero, de una isla, aunque no es. Para ellos es continente, pero una región de arriños en la Amazonia brasileña. Y ayer por la noche le decía, que además del ambiente cristiano de su casa, de sus padres, Luis Antonio Cesarina, dice que no le hicieron falta grandes propagandas y carteles o postres o cacimales. Que el mejor cartel fue ver a los religiosos agustinos, los reconectos de soltero, dejándose la piel en el anuncio de la palabra, en la administración de los incrementos, en la visita a las comunidades por aquellos ríos, en la denuncia de las injusticias, en la acogida sin discriminación a todos. Y muchas veces, así me lo decía, me lo decía en la vivencia de la soledad comunitaria. Y me decía, yo entiendo, que a mí Dios me pide exactamente lo mismo. Mi vida tiene que ser testimonio vivo para los demás. Si hoy puedes darle algún tipo de respuesta a Dios, Antonio, es porque antes de formarte en el vientre de Cesarina, tu madre, el Señor ya te conocía, te consagró profeta y te descanó a las naciones. Dios pensó en ti desde toda la eternidad. Y tú has caído en la cuenta de que Dios cuenta contigo. Y le dices como el profeta, con tus miedos propios y reservas, aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, cuenta conmigo para lo que quieras. Aquí estoy, tomando vida que ya no me pertenece. Y haz con ella lo que necesites. En cierta medida, es verdad que a partir de este momento y por la consagración o profesión de los votos soledas de castidad, pobreza y obediencia, la vida de Antonio ya no le pertenece. ¿Por qué? Porque no es Él quien va a decidir dónde va, con quién va a vivir, en qué va a trabajar. De manera consciente, coloca su vida, lo que de más sagrado tenemos los hombres, que es nuestra capacidad de decidir y nuestra libertad, en manos de los superiores, que haciendo la ve de Dios, orientarán sus vidas. Exactamente como Jesús, que hacía en todo la voluntad del Padre, no sea la mi voluntad, sino la tuya. Eso dicho así, es muy bonito. Pero la vida de la gente cada día significa morir a uno mismo, pero encontrar en esa edad la vida, la dicha y la felicidad. Su vida no le pertenece más, porque por el voto de pobreza, Antonio no tiene nada propio. Pobreza que no significa vivir en la indigencia, sino de manera austera y desprendida. El rico nunca tiene tiempo para nada ni para nadie, no se puede contar con él, siempre está ocupado. Tiene que proteger, cuidar y multiplicar su hacienda, sus bienes, siempre vive preocupado por el mañana, por el mañana. Antonio, tu vida es en manos de Dios, tu riqueza es su providencia, y es el que va a hacer que en tus manos se multiplique la vida, el mano, la palabra, para que con poca cosa pueda satisfacer el hambre de Dios de tanta gente. En el fondo es un mostrarle al mundo que la fuerza en ti no reside en tus capacidades técnicas, intelectuales, y mucho menos en tu riqueza, sino que en tu fragilidad y pobreza se manifiestan la riqueza y la fuerza de Dios. Su vida no le pertenece más, no le pertenece más, Antonio, por el voto de castidad, que no significa que se cierre para el amor, sino que se compromete a amar a todos con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios tenía sus predilecciones, los pecadores, los pobres, los abandonados, los marginados, los que no cuentan para la sociedad. Esas son, Antonio, las novias que tienes que conquistar para Dios. Castidad que significa que no quiero vivir únicamente para una persona, para una familia, algo que es legítimo y muy bueno, sino que quiero ser libre como un pajarillo para volar al servicio del Señor y ir al encuentro de aquellos que necesiten de nuestro amor, transformando y traduciendo en gestos de su vida, su vida y la vida, su relación. Miedo, preocupación, el Señor te dice, te he convertido en plaza fuerte. Serás columna de hierro, igual que un muro de bronce. Te atacarán, pero no te podrán, porque yo estoy contigo. No tengas miedo. No te olvides, Antonio, que en nuestra debilidad y fragilidad se manifiesta la fuerza de Cristo. Y el canto al amor o el himno al amor de la Carta a los Corintios de San Pablo nos quiere recordar en este día que sólo el amor verdadero es capaz de abrazar este género de vida para siempre. No confundáis, les digo siempre a los jóvenes que están aquí en Monachirio. Amor con sus sucedarios. No confundáis amor con sentimientos, con emoción. No confundáis amor con gusto personal. Todo esto, los sentimientos, las emociones y los músicos van cambiando con el tiempo. El amor permanece hasta la eternidad. Estos sucedarios del amor suenan a hueco como la campana que sólo hace ruido pero no sostengan una vida de consagración por mucho tiempo. No nos engañemos. Mi amor, nos tenemos... Nuestro amor tiene que ser disminuir para que el otro crezca. Me lleva a dar la propia vida para que los otros tengan vida o tanto el amor que yo he agarrado. Estoy dispuesto a darme y desgastarme las pequeñas cosas de la vida aceptar las contradicciones con espíritu de fe y ver la mano de Dios en todos los acontecimientos de la historia. Ese es el amor con Dios. Estoy dispuesto a consumirme como esa vela del altar cumpliendo su misión de iluminar sin ruido, sin bombón y plantillo sin llamar la atención en silencio. Ese es el verdadero amor. Y tu vida, Antonio, tiene que ser un canto como dice Nuestro Padre San Agustín. Solo puede cantar el cántico nuevo los que viven la vida nueva. Y la vida nueva solo la pueden vivir los que están dispuestos a amar de verdad. ¿Quieres ver el amor de verdad? Mira a Jesús en la cruz. Finalmente, el Evangelio de San Lucas debe, Antonio, hacerte sentir en tu casa. La orilla, las barcas, los peces, los pescadores, las redes, la noche entera, Fernando, son todo esto imágenes muy conocidas para ti. En vez de en esa vela, tienes el río Pacachá, el Anacuco y Camarambí, el Acuti Perera, verdaderos mares de nuestro país.